Vamos con otros temas de actualidad, hoy en Set al Día recibimos a Pilar Mateo, es científica, emprendedora social, humanista y empresaria valenciana. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Set al Día. Muchas gracias. Hablamos de un proyecto de emprendedorismo de la mujer llamado Mujer a Mujer by Pilar Mateo. ¿Cómo surgió este proyecto y sobre todo cuál es el objetivo, Pilar? Bueno, yo realmente llevo muchos años dedicada al mundo de la ciencia y de la investigación y de hecho desarrollé una tecnología para combatir insectos que transmiten enfermedades endémicas. Eso me hizo vivir mucho tiempo en la selva guaraní, con los indígenas guaraní se dedicaba a enfermedades endémicas. Mi tecnología, aunque yo estuve muchos años viviendo en Bolivia, empezó a hacerse conocida en otras enfermedades como malaria, dengue, ahora lo que es el Zika, que también estamos con proyectos por América. Tuve la posibilidad de montar una empresa importante en Ghana y bueno, pensé que era un momento que aparte de crear aquí un centro de investigación y un centro de microencapsulación para mi tecnología que fuera a empezar así por todo el mundo, pensé que tenía que hacer algo para aportar a la sociedad española también y que yo supiera hacer. Relacionado con la mujer. Sí, porque la mujer es el alma del desarrollo, yo he trabajado mucho en estos países donde son enfermedades que sufren todos, pero fundamentalmente son casas que son enfermas, casas que son sin condiciones y que al final el alma de la casa y la reina de la casa es la mujer y entonces empecé a trabajar con muchos proyectos sociales por los países del sur, los países como lo que es el hemisferio sur donde hay mucha pobreza o países empobrecidos y entonces aquí pensé, bueno, yo creo que aquí alguien está sufriendo también las consecuencias de la crisis y en ese momento pensé en montar dos empresas nuevas, una que era la productora de cine, Filmántropo, que eso me permitió hacer también una serie de televisión con todo valencianos para History Channel y pensé que yo podía aportar a mujeres en exclusión laboral, enseñarles a ser microempresarias y hacer el paraguas con mi nombre porque al fin y al cabo siempre digo que pongo la cara en toda la tecnología para que me abracen bueno, para que me peguen, bueno, y ahí está. Buena filosofía, conseguir una red mundial de mujeres emprendedoras, este es el reto y también sobre todo preocupada por esas cifras en la que la mujer sigue siendo la gran perdedora, la gran damnificada también por la crisis económica, había que estar con ellas, había que apoyarlas con este proyecto, Pilar. Bueno, la mujer en época de crisis, yo no, yo evidentemente en un momento de crisis están sufriendo hombres y mujeres y adolescentes y mucha gente, pero yo quería participar en aquello que me quedaba más cercano y eran para mujeres en exclusión laboral simplemente porque has cumplido unos años, quieres volver a incorporarte al mundo laboral y es difícil, es decir, han sido mujeres que han estado profesionales, que han estado dedicadas más a que su marido fuera a veces el importante de la película, pero cuando llegan a los 40 años empiezan ellas a querer también incorporarse a esa forma de poder participar en el trabajo y no hay trabajo y son mujeres profesionales, estamos hablando de un problema laboral, no social, que también en cierta manera lo es, es decir, la administración pública está para ayudar a las personas que tienen un problema social y que bueno, necesitan un subsidio, esto no, aquí estamos hablando de mujeres valientas, que quieren ser empresarias, que no saben, porque ser empresarias es muy difícil, es decir, hoy en día ni con 50.000 euros montas un negocio y entonces, bueno, tenemos que hacer que sean en microempresarias, pero que se sintieran que están hablando de tecnologías y de productos, porque estamos con cosmética, alta cosmética, con dos de mis patentes y que se sintieran a gusto con algo que significa el trabajar con tecnologías avanzadas para algo que... pero desde el punto de vista de ser autónomas y por lo tanto eso te produce una independencia, pero sobre todo con un modelo de negocio nuevo, que es el que estamos aportando y que afortunadamente lleva a mi hija, porque dirás, bueno, ¿cómo puedes hacer todo esto? Vamos a conocer precisamente esta filosofía en Sanemara, fin, sapa y porta, honesta, precisamente, la seua actual de Mujer a Mujer by Pilar Mateo, conecten ya a Jéssica López de Mateo, pero a conocer mejor la filosofía da que es Proyecte. Jéssica, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarnos. Os presento Mujer a Mujer by Pilar Mateo, una empresa social cuyo objetivo es reincorporar al mercado laboral mujeres valientas que se encuentran fuera del mismo. Nos hemos convertido en la mayor plataforma donde proporcionamos todas las herramientas necesarias para que estas mujeres emprendan su negocio. Nos queremos convertir en la mayor red mundial de microempresarias autónomas del mundo, en el sector de la belleza y la estética, con una marca propia, City World. Bueno, pues ahí está. Gracias, Jéssica López de Mateo, desde esa sede en Paiporta. ¿Cuál es el balance que realiza Pilar Mateo de estos años de proyecto? Bueno, el primer balance, el proyecto lleva, desde que se gestó, fue hace un año y pico, pero desde que han salido las primeras microempresarias, es desde el 1 de diciembre. Maravilloso. Mujeres impresionantes. No estamos hablando de mujeres pobrecitas o mujeres que tienen un problema. No, no, no. Aquí son mujeres que quieren arriesgar y que quieren ser empresarias y que es muy difícil en el mercado laboral ser empresarias y, por lo tanto, hay que ayudarles a formar y de ese paso y también tener su coach personal y empezar a trabajar y enseñarles cómo es el mundo de la empresa, lo que supone el riesgo. Pero, desde luego, sobre todo, yo creo que si algo tengo que hablar es que imagínate lo que es tener a mi hija. También de este equipo humano, ¿no? Una persona que es abogada y politóloga y que, además, de una persona muy inteligente y que decidió, porque, al final, el alma de las empresas, y esto es más una macroempresa, porque desde ahí tienen que salir muchas, pues tienen que llevar a las personas. Y yo estoy dedicada, como sabéis, a otros tipos de proyectos, de enfermedades, como he dicho antes, entonces, tener a mi hija al lado, maravilloso. Y un equipo humano espectacular. Y así que, y las mujeres, que son grandes. Con una gran capacidad, ¿no? Y un potencial. Es un potencial. Pilar, todo esto surge, como nos decía, por su implicación en la lucha con insectos que transmiten enfermedades endémicas. Cuéntenos un poquito este proyecto, la pintura que salva vidas. ¿Suena bien? Bueno, pues empezó hace muchos años que yo desarrollé una tecnología que, aunque se llama una pintura, realmente es algo más sofisticado. Son microcápsulas y polímeros, que lo que hemos conseguido, microencapsular biocidas, para que sea una forma racional de controlar los insectos con muy poca dosis de biocidas, pero llegar a hacer que tenga mucha persistencia, llegar con esto a controlar las enfermedades. Esto resulta así complicado, pero hay enfermedades como el mal de Chagas, que afecta sobre todo a la gente más pobre de América Latina, y que son una enfermedad transmitida por un chinche, que vulgarmente, en la zona de Bolivia, Argentina, toda esta zona, la llaman vinchuca, llega a ser del tamaño de una cucaracha, que está habitando dentro de las casas, entrado de viciliado, y que está en las gritas de las casas. Entonces, qué mejor que utilizar mis microcápsulas en aquellos sitios, siendo que el problema está en las paredes, y así empezó la pintura. Lo que pasa es que hoy en día la tecnología ha avanzado más, en este momento tenemos siete familias de patentes en 150 países aproximadamente, y no solamente es con la pintura, sino que hay otras muchas tecnologías... ...que se están ya poniendo en marcha. ...que están ya con muchos proyectos en muchas partes del mundo, y aquí también con el tema del mosquito tigre, que llevamos trabajando cinco años en el control del aire salvo picto, un mosquito tigre, transmisor de enfermedades como el chikungunya o el zika, que está afectando, desgraciadamente, a tanta gente en América Latina. ¿Hay datos para alarmarnos respecto al mosquito tigre? Yo creo que lo más importante es pensar que somos una sociedad con conocimiento inteligente, y que no es que hay que alarmar, hay que estar preparados porque puede pasar. Tenemos la presencia del vector y estamos viajando, y hay personas que pueden tener la enfermedad. Tenemos la suerte de tener una sanidad pública espectacular, que si hay una persona o alguien que estamos viendo casos que han venido importados, inmediatamente hay un protocolo que se activa, pero hay que estar alerta, porque también es verdad que en la década de los 80 fue el primer caso de la transmisión con el Aedes aegypti de una enfermedad que se llama el dengue, y el mismo mosquito hoy transmite tres enfermedades. Estamos hablando de dengue, de chikungunya y de zika, y empezó también importado. Y venía de África, y venía de otras partes que se instalaron en América Latina, y en este momento yo estaba dando una conferencia el año pasado en Colombia, y había 150.000 personas con dengue y ciento y pico mil con chikungunya. Y ahora tenemos, solamente en Brasil, 5.000 personas con microcefalia, que ya se ha descubierto debido al virus del zika y transmitido por un mosquito. Por lo tanto, lo que pasa es que estamos en un país que tienen que saber la gente que estamos muy preparados, y que tienen que aprender. Pero ocupación, quizás no, pero ocupación, sí. Sí, pero que somos listos para entenderlo, que a veces se quieren ocultar las cosas, y no hay que ocultarlo, lo que hay que estar preparado es que hay un enemigo en casa, que es el mosquito tigre. Pero bueno, esto estamos trabajando muchos años, y que también vamos a sacar toda nuestra tecnología, con mujeres también que van a, de microempresas, que también venden algún producto para ello. Es posible cambiar el mundo poniendo el conocimiento en acción, es otra de las filosofías de Pilar Mateo. Bueno, pues sí, porque al final, a veces yo creo que piensan que la gente somos tontos, analfabetos, y sin embargo estamos muy preparados, sobre todo España, tenemos una juventud espectacular preparada, y lo sabemos hacer prácticamente todo. Y la prueba está que si la malaria se erradicó en España en 1964, sabemos o no sabemos si erradica una enfermedad como la malaria. Sí. Hay conocimiento, a veces no queremos saberlo, o no nos lo han explicado, y por lo tanto todo ese conocimiento que venimos heredando es lo que hay que poner en práctica. En práctica. Exacto. Micro Asesinos es la serie de Canal Historia, que ha sido ya una realidad, gracias también al trabajo de Pilar Mateo, seis episodios de casos reales que se han visto, de enfermedades como el ébola, chagas también, un montón de casos que se han vivido. ¿Cómo ha sido esta microserie para Pilar Mateo? Bueno, pues la serie de seis capítulos ha sido un poco reforzar mi tesis doctoral, prácticamente de la vida. Yo soy doctora en químicas, pero hay otra tesis doctoral que es la que te va dando el día a día, y ver que todas las enfermedades están relacionadas con la pobreza. Cuando monté la productora de cine, pensé cómo llegar a los países con un tema de educación e higiene, porque al final lo que falta, y es algo como se radicó la enfermedad en España, fue con la malaria, con el control del insecto, el control vectorial, con el tratamiento clínico, en aquel momento quinina, y con educación en higiene y salud. España era un país pobre, pero la gente era limpia. Y hay un problema generalizado, que es un problema social, un problema de falta de higiene y de educación. Entonces, mi proyecto social que hice en Bolivia, que ha sido muchos años, no daba tiempo en mi vida a estar por todo el mundo yendo yo durante siete o ocho años a vivir en la selva. Entonces pensé, pues voy a montar una productora de cine para hacer telenovelas, porque es lo que ve todo el mundo, en cualquier parte del mundo, la telenovela. Una manera de contar esa experiencia, ¿no? De contar a través de lo que ve la gente. Entonces estás viendo en una comunidad indígena, tal lo mismo en África que en América, una televisión en blanco y negro enganchada con un metalito, con un alambre, y ahí estaba toda una familia, muchas familias alrededor. Bueno, empezó así, pero justo cuando estábamos montando esta productora con Ricardo Macián, un hombre maravilloso, que también lo mismo, puedo hacerlo porque tengo conmigo gente maravillosa. Gente valenciana, que el audiovisual se lo cargaron en la época, hace unos años, y que aquí hay gente que se quedó mucha gente sin trabajo y también pensaba que podía aportar algo con esto. Pero justo coincidió que History Channel me pidió dar esta serie, esta vuelta al mundo de enfermedades, con este equipo valenciano, y me ha permitido estar en la crisis del ébola, metida en Monrovia en una sala de ébola, y al final es lo mismo. Toda la gente, estábamos en España pendientes de un caso de una enfermera que había sido contraído, de una persona importada, de un repatriado, y allí se verá, hay una escena en la imagen de la serie que estoy paseando alrededor de 11.000 muertos que habían pasado en pocas semanas. ¿Y cómo se acabó? Nadie se lo ha preguntado, porque aquí estamos pendientes, si viene o no viene, de un caso. Ayer eran 11.000 personas muertas en Monrovia que estaban en ese cementerio y con la higiene. Entonces hay muchas cosas que hay que saber, hay que afrontar, y no tener tanto miedo y poner ese miedo generalizado, porque si viene y están ahí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que saber enfrentarse. Y eso es lo que hemos hecho. Es la historia de Microasesinos, una serie que, como decimos, está triunfando. Queremos también tener la opinión de una mujer empresaria sobre una realidad dura que conocíamos precisamente recientemente, y es que la igualdad de género es una asignatura pendente en el sector empresarial. Y a la día de hoy, les dones continúen cobrant menos show que el show més en el mateix job de Treball, una injusticia que ahí sí hem comprobat en el carrer. Pues me parece una injusticia totalmente, porque igual de bien puede hacer una mujer que un hombre el mismo trabajo. Si hacen un trabajo igual deben de cobrar lo mismo. En donde se lleve a cabo, desde luego, es una costumbre un poco deleznable y creo que ya está un poquito caduco. Es totalmente injusto que se cobre distinto según seas hombre o mujer. Es una barbaridad, pues de bien de igualdad de trabajo a igualdad de salario. ¿Qué opinión tiene Pilar Mateo que esto siga ocurriendo hoy en día? Pues fatal, es decir, yo creo que en las mismas oportunidades, en los mismos puestos de trabajo, en las mismas horas, pues la hombre y la mujer se tienen que valorar por su conocimiento y no por su condición sexual. Y por lo tanto, esto tiene que cambiar y va a cambiar. Además, este siglo es el siglo de la consolidación de las mujeres y por lo tanto cambiará. Pero no solamente ya es en el tema económico, sino también en los puestos de responsabilidad importantes. Porque, bueno, todavía la sociedad está organizada para que los grandes puestos importantes, directivos, todavía están en manos de hombres. Siga siendo cosa de hombres. Perfectamente, y además, si te das cuenta, incluso en la política. En la política, cuando tú estás viendo estos días las reuniones que hay en Alemania, cómo se están debatiendo los grandes problemas, la mayoría son hombres. Y eso es que tenemos que cambiar. Es decir, tiene que haber una participación de la mujer más activa y en las mismas condiciones. Pero va a cambiar. Yo creo que va a cambiar. Y va a cambiar precisamente con trabajo, con esfuerzo, porque nadie nos ha regalado nada. El siglo pasado ha sido el siglo que ha habido reivindicaciones, que han habido mujeres que han muerto por esta causa. Y por lo tanto, ahora tenemos que ser nosotras mismas, las mujeres también, que la reivindicación ahora con ese conocimiento que hablábamos antes. Y lo vamos a conseguir. Este siglo va a ser nuestro siglo. Volvemos a ese proyecto del que iniciamos este espacio en el informativo, Mujer a Mujer by Pilar Mateo. Seguro que algunas mujeres emprendedoras están escuchando. ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo pueden formar parte de este proyecto? Bueno, pues nuestra web, que es Mujer a Mujer by Pilar Mateo, también es verdad que la marca comercial del producto se llama Shichi World. Shichi, que significa S-H-I-C-H-I. Shichi significa siete en japonés, porque es el número de la suerte, el número de la vida, el número, además, en japonés. Japonés es el mundo de la cosmetología más adelantada, más famosa a lo largo de la historia. Y, bueno, se pueden poner en contacto a través de Shichi o a través de Mujer a Mujer. Pero, sobre todo, pensar que son mujeres profesionales y mujeres de riesgo. Mujeres que yo llamo valientas. Es decir, no que llames que quiero ser una persona y que puedo vender una hora al día. No, aquí son mujeres autónomas. Y eso significa que tienen que aprender a ser empresarios y arriesgar y salir adelante. Y que no van a vender un producto para ser un tema piramidal. No, tienen que ser mujeres donde pueden estar, siendo empresaria, pues tener sus productos desde un gimnasio, una perfumería, una farmacia o su propio centro de negocio. Es lo que vamos a enseñar, es lo que estamos haciendo. Y, además, nos han pedido el modelo de negocio que es nuevo ya en Canadá y en Italia. Y también hay gente de otros países que quieren montar tiendas. Están interesados. Sí, afortunadamente sí. Así que, mujeres que nos estén escuchando, nos encantaría que vengan a participar en este cambio de ver las cosas desde la acción, que es lo que creo que es importante. Tenemos que estar pidiendo nuestros derechos, pero también actuando. Y esto es la parte importante. Científica, emprendedora social, humanista, empresaria valenciana. Un lujo haberla tenido hoy en Set al Día. La esperamos en próximos programas porque nos gusta conocer sus testimonios. Pues nosotras y yo encantadísima. Además, qué mejor que estar con Siete al Día. Exacto, el número de la suerte. Siete, Sichi al Día. Entonces, así que encantado de estar con vosotros. Y siempre que nos llaméis, aquí estaremos. Gracias, Pilar Mateo. Buenas noches, buena anid. Gracias, Pilar Mateo.